Se vio un equipo que jugó un buen partido, pero sobre el final se les escapó, lo tenían para liquidar y se les escapó, ¿cómo lo viste vos? Ah, sí, hicimos todo el gaste, 85 minutos, quizás con ese pase mal atrás que dimos, se agrandaron, y bueno, estos son estados de ánimo, Sí, como me decís vos, me quedé con esos 85 minutos, y bueno, los últimos 5 con el gol se nos vinieron. Del medio para arriba se los vio bien afiladitos, ¿no? Tenés una buena delantera. Sí, tratamos de buscar chicos de buen pie, con buena dinámica, sí, sí, creo que en línea general hicimos un gran partido, pero bueno, esto es fútbol y no alcanzó. ¿Cómo ves a la divisional? ¿Cómo el nivel de fútbol que hay en la divisional? ¿Te parece que todos los partidos se te van a, se te pueden llegar a complicar? ¿Cómo se te complicó este? No, no, sí hicimos, la verdad que este partido era para ganarlo, perdimos por detalles, ojalá que mantengamos este nivel que tuvimos hoy y vamos a ganar muchos partidos. Es lo que se saca de positivo, digamos, jugando así no... Yo creo que sí, van a tener que hacer mucho para ganarnos nosotros, así que, no, vamos a quedarnos con eso, de proponer siempre. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.